amantes de las criptos estamos de vuelta con un vídeo de pixel heroes acá tenemos en el canal lo que debes saber lo que te explico de en qué momento esté en qué fase todo eso evidentemente hemos ido haciendo de todos los proyectos que están llegando a ron y la mayoría están cerca por lo menos el próximo mes ya varios de ellos empezarán del vídeo anterior el raffle también explicaré algo de los ganadores ya que uno más se añadirá a la lista pero vamos al tema de hoy pixel heroes adventure ya saben que lo básico del juego hay dos cosas ahorita hay un tap to earn que es el tap adventure que está en telegram no expliqué mucho de ello porque bueno ahorita les daré mi veredicto y lo de la página web que esencialmente todos los días estamos viniendo totalmente gratuito ni siquiera cobra fee ese es increíble pero me imagino que para abrirlo ahí si cobrará la cosa es que después de habernos conectado dentro de esta página acá podrán conectar sus redes todo esto sobre todo su wallet de ron y principalmente y ya si quieren el telegram el disco si es que están haciendo las misiones del tap to earn en este caso la página pues es bastante sencillo cada 24 horas se nos abrirá un exclaim que nos dará una llavecita y podremos abrir con garantización de un tipo de nfd el 22 de octubre o sea tenemos un poco más de dos semanas y yo pensé que al darle claim siempre había que firmar una transacción pero no ni siquiera te abre el running para que firmes y aceptes simplemente te lo acumula pero para abrirlo quizás si necesitemos fee pero para ahorita no entonces mientras más llaves tengamos para ese momento mayor posibilidades de que obtengamos algo bueno y acá tenemos la dirección del mavis market que nos manda oficialmente que ya están dentro del mavis ya cuando avance el mes podrámos vender no sé si las llaves pero si lo que venga dentro de los boxes o incluso los mismos boxes que quien sabe cuánto puede estar así sea 0.1 ron igual es algo que nos ha llegado totalmente gratel o puede que más quien sabe igual cada uno de los cofres tendrán diferentes rarezas y de ahí influye también la suave que pasa que ahora ha venido esto han añadido hoy día el mystery great fragment boost así que si tú tienes un amigo una hermana alguien que quieres invitar el juego y que a la par se conecte y use tu referido simplemente copian acá el referido en usar invitación y lo pega este es el mío y esto nos beneficia tanto a ti como a mí los que usen un código adicional a registrarse tendrán tres llaves más si todos los que estén usando este código tendrán tres ya visitas más lo cual se les acumulará acá acá pueden ver el reward y yo también necesito usar uno así que como siempre los primeros que están en el vídeo tendrán mayores chances el primero en dejar su red code lo usaré yo y bueno adicionalmente a esto con 5 creo que es el límite aumentarán la cantidad de ley y pues simplemente eso recuerden que hay misiones adicionales como seguir en x y estas requete dan tres si es que ya estás dentro del proyecto en buena hora sólo tienes que añadir el código recuerden que va a haber un busteo que vendrá coming soon y porque hablo más de esto que del tap to burn porque la mayoría de youtubers están haciendo creo contenido de esto porque este es el que tenía más referido que otro de hecho yo les dejé en el anterior vídeo casi ni lo expliqué a ver el juego como tal es un click to earn vas leviando tienes una cantidad como limitada que vas consiguiendo en las misiones tienes toys adicionales que aumentan tu ataque puedes ir sacando más toys con esto como ya lo mencionamos la última vez te saldrá alguna rareza y que aumentará tu poder esto lo irás gastando para tener más gachas y más gachas para tener más ataque y apretarle clic acá y gastar menos de esto para tener más de esto ya que esto se te recarga gradualmente pues podrías usar el pvp o también las misiones adicionales que están acá y te dan cierta cantidad en este caso de uno o en este caso del otro y cada cierto tiempo entrarás en un red yo no creo mucho en los tabs pero yo sé que algunos de ustedes están en este mundo de telegram mucho antes que yo en telegram como tal no creo pero en los bots de telegram creo que sí así que igual ahí les dejaré por si aún no han entrado al tabtadventor ahí también les estoy dejando el enlace directo para que no los escameen ni nada y bueno fuera del tema recuerden que la vez pasada hicimos un whitelist de los minteos de fight of leaf que se vienen en running hicimos un sorteo en twitter de 24 horas acaba de terminar ya tenemos los ganadores ya me contacté con los que no mandaron su wallet y uno de ellos dijo acabo de ver que necesitamos 40 error no creo poder dársela a alguien más así que aparte de los cinco ganadores los que vieron el vídeo anterior hemos dicho que los cuatro que vengan al discorde primeritos a comentar y van a ganar su puesto en dentro de la whitelist así que tanto alex como la cobancha gm de pele daniel y subzero han entrado en whitelist y alguien se quedó afuera ades ades te has añadido a la lista y fuera también del tema me están preguntando por qué ya no hago los resúmenes del ama pues porque hay poca información relevante yo sé que nosotros hacíamos el vídeo más resumido compacto y con fragmentos del mismo ama bien editado todo pero pero la gente creo que prefiere esos títulos llamativos en los que en realidad te engañan hasta que no llegue el 2.5 o cambios extremadamente radicales ya no haremos resúmenes de los amas igual a la par hay muchísimo contenido hoy en día no sólo de ronin sino de otros juegos que posiblemente les traigan y nada más amigos nos vemos en la próxima no CC por Antarctica Films Argentina